No es lo mismo una raza de pelo corto que una de pelo largo y no es lo mismo un ovejero o un golden con 35-40 kilos a un pincher con 3 kilos, 5 kilos. Hay animalitos que son muy flaquitos, muy chiquitos, por ejemplo el caniche, a pesar de todos sus pelos, es un animal que usa ropa. Hay animalitos que, porque sus dueños los mantienen siempre adentro, no están muy aclimatados al frío. Y hay animales que, bueno, también por una cuestión de practicidad para sus dueños, por la pérdida de pelo, por el largo del pelo para mantenerlo, en invierno mismo les están cortando, entonces ellos usan ropa. Ya más avanzado, algunos usan medias con antideslizante y hasta zapatitos también. Lo del zapato no está tan alejado porque, bueno, los perros de trineo cuando corren en la nieve usan zapatos para protegerse. En esta zona, ¿ven del frío o no? Es por una cuestión también de, por ejemplo, esta época de pastos húmedos, entonces el perro sale, se mancha, se moja, los pelitos blancos con la humedad se van manchando. Es una cuestión también, también de coquetería, de protección por la belleza y por el frío. Los gatos, algunos. El gato lo que más te agradece es una buena cucha, la calefacción prendida, una estufita a mano. Viste que les gusta ir hacia la fuente de calor a estar acurrucados. Los gatos, ropa, algunos están usando también. Acá no se ve mucho el gato con ropa, pero sí, algunos usan ropa. Ni con ropa ni el gato con bota. No, no, ya botita al gato, no creo que te lo agradezca porque es un animal que le gusta mucho el tacto, así que no creo que se lo deje. Pero sí, sí, hay gatos que usan, sobre todo polar, siempre le digo a los dueños, porque es más fácil. Aparte, si por ahí el gato se lo quiere sacar o algo, imagínate, las uñas y la lana no va muy bien. No, no. No va bien. Y el perro, Silvina, es como dijiste el caniche, que por ahí vemos que es más lanudo, ¿también siente frío? Sí, porque normalmente son animalitos muy flaquitos y todo animalito que sea muy mascota, que esté muy acostumbrado a estar adentro, vos fíjate que en verano están con el aire acondicionado, en el invierno están con la calefacción. Lo que no se debe hacer es lo que la gente hace de capaz de día. El perro está adentro y en la noche van a dormir afuera, helados, algún galponcito, al lavadero, algún lugar así. Si el perro va a estar afuera, que está afuera todo el tiempo, entonces se aclimata, está y se le acomoda. Pero si vos lo tenés todo calentito adentro y lo mandás afuera, es una maldad, pobre animalito, tanto el gato como el perro. Algunos gatos, bueno, les gusta salir a callejear, sobre todo si no están castrados. El que está castrado, como por ejemplo mi gata, ella en estos días de frío, una hora máximo de ejercicio afuera y después se mete adentro. Lo mismo hace en el verano, cuando hace demasiado calor tampoco sale. Por eso te digo que cada animalito, cada mascota va habituando su hábito, su temperatura y todo, a lo que es costumbre. Por eso te digo, si un gato o un perro están todo el tiempo afuera, es un tema, si querés ponerle abrigo, bienvenido sea. Pero, por ejemplo, un garincha que está todo el tiempo adentro, mandarlo de repente afuera, no, se congela, pobrecito. Sí, pobre. Silvina, ¿y acá que tenemos unas muestras de lo que se puede usar, digamos, más abrigado? Sí, tenés en lana, tenés en polar. Este, por ejemplo, es afuera impermeable y adentro revestido en polar. Mucha de esta ropa, algunos son reversibles. Y bueno, por lo que preguntaban, este es en color de hembra, por los machitos, a veces hay que fijarse si está bien cavado para que no dé al pitulín, para que no lo mojen, pobrecito. Vos fíjate que este tiene una tirita porque, bueno, si de repente se lo compraste largo, el vestido no va por debajo de la cola. El largo promedio para que uno pueda elegir ropa a la mascota es tomar desde donde el cuello da en el cuerpo a la base de la cola, o sea, donde empieza la cola en el cuerpo, ese largo, unos 35, 30, 40 centímetros, hay cachorritos de 20 centímetros, te da aproximadamente el talle. Y normalmente los que son en color de macho ya vienen bien cavaditos abajo este corte que yo te digo, para que ellos no se hagan pit. Vos fíjate que esto que es un talle grande, como es unisex, viene bien cavado también, un naranja es unisex. Entonces vos podés. Este es bastante acolchado. Este me encanta, para mí también. El color está bueno. Ese es tipo una campera inflable. Tiene guata por dentro, o sea, que tranquilamente el perro... Mucha gente por ahí, inclusive, nos ha pasado con, por ejemplo, un perrito que jamás usó ropa, justo lo pelaron antes de que empezara el frío, vino el frío, y se la dueña jamás usó ropa, no se la va a dejar. Se la pusimos, ni bien salió de la peluquería, digo, ¿qué tal? No se la podemos sacar. O sea, olvídate. Igual algunos dueños te comentan que el día que lavan la ropa, el perro está mirando la línea de la ropa, que se termine de secar la ropa, para volver a ponérsela. Se acostumbran. Hay perros que capaz que no, por esto, por ejemplo, a veces es más fácil la lana, porque la lana se amolda más al cuerpo y no tironea, como si de repente puede tironear la ropa. Siempre nosotros preferimos, por ejemplo, que los dueños traigan a los perros a probar la ropa, porque el ancho del pecho, o sea, por detrás de las manos, en algunas razas es distinta, y no todos los modelos se adaptan. Es como con la ropa de las personas. Distinta marca, distinto corte en la ropa, entonces, por lo tanto, hay ropa para perros más gorditos, para perros más flacos, más gruesa, menos gruesa, impermeable, forradas, ¿no? ¿Y los precios? Y los precios dependen mucho de los talles. Por ejemplo, un caniche, que es un promedio de un talle 35, 30, podés elegir algo simple, desde unos 40 pesos, por decirte, o 35, dependiendo de lo que elijas, hasta ciento y pico. Todo depende de la marca. Bueno, Silvina, muchas gracias, y entonces a cuidar la mascota y abrigarla también. Sí, lo fundamental en esta temporada es que tengan las vacunas al día, porque el frío hace, como siempre, que aparezcan problemas, y en perros viejitos, sobre todo, capaz que de joven nunca quiso usar ropa, y ahora en su vejez, como está más inactivo, más tiempo quieto, va a agradecer que lo abriguen.